Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un vídeo sobre Gemini, sobre la Python SDK de Gemini y vamos a ver un tema que es bastante interesante, no por novedoso sino conocido ya por otras tecnologías que se llama Función Calling. Función Calling es crear una función y pasársela al modelo como contexto para que pueda hacer una serie de operaciones. Es como darle unos tools, lo que conocemos en LaunchChain como tools, para que el modelo, usando las capacidades que tiene, pueda hacer una serie de selecciones o de ejecutar una lógica que está embebida en una función con un nombre que la identifica. Entonces, lo que vamos a hacer con el Función Calling es crear una serie de capacidades adicionales que se las pasaremos al modelo como contexto. Y este, el modelo en sí mismo, será, dependiendo del pron que le pasemos, usando el lenguaje natural, obviamente, será capaz de discernir o de elegir, hay distintas formas de proceder, la herramienta o la función de las que le asignas al modelo durante la conversación que la función de qué usar para resolver la pregunta o la tarea que le has encomendado. Como os digo, esto no es una cosa novedosa que haya inventado Google, es una cosa que ya está hecha en otras tecnologías, solo vamos a ver aquí cómo se implementa con la API de Gemini en Python. Bueno, os he creado un notebook, como es habitual, que luego os subiré al repositorio y en principio, bueno, os paso también la documentación para que, para que, digamos, le echéis un vistazo a todo, a todo el tema teórico de cómo funciona todo esto. Pero lo dicho, en principio, es dotarle, digamos, de unas capacidades mayores al propio código o de poder hacer, digamos, como personalizar el hacer unas determinadas instrucciones y explicarle al modelo cómo lo tiene que hacer. Todo esto se aprovecha muchísimo de las capacidades que tienen todos los LLM, especialmente los grandes, en interpretar y en incluso ejecutar código y darte un resultado acorde al código que le estás pasando, sobre todo interpretar código. Y esto va un poco en esa línea. Vamos a ver una serie de ejemplos y os voy a explicar cómo usarnos con el SDK de Gemini y, bueno, y después de eso, pues, ya decidís vosotros si es de utilidad en el proyecto o en lo que estéis haciendo. Bien, aquí estamos trabajando con el Collab Pro. Vamos a instalar la única librería que necesitamos para esto, que es Google Generative AI y luego vamos a configurar el acceso a la API con nuestra Google API Key, que esta es la que obtenemos a través del Google AI Studio o Gemini AI Studio. Bueno, ya sabéis que esto está cambiando constantemente. Necesitáis lo que antes, hace unos meses, se llamaba Gemini Studio. De ahí ha cambiado a una nueva nomenclatura, si no me equivoco es Google AI Studio y de ahí, bueno, generáis una key. También podéis acceder vía Vertex AI, pero bueno, para seguir un poco la documentación lo mejor sería crearos una cuenta en el Gemini Studio o en el Google AI Studio, como se llama ahora, y crearos ahí y obtener la key que obtenéis una vez que habéis creado la cuenta. Bien, como veis, el tema es bastante sencillo. Es definir una función. Hay una serie, digamos, de buenas prácticas de cómo definir la función. Como veis aquí, esto está hasta ahí de la documentación, el modelo va a usar el prompt que le mandes, va a interpretarlo, digamos, y usando el lenguaje natural, la interpretación del lenguaje natural, verá de las funciones que le pasas, que como veis son puras funciones Python, mirando a la, digamos, al nombre de la función, a los parámetros, a la documentación que le pones a la función, va a mirar cuál de ellas es la que más le interesa para darte una respuesta adecuada. El modelo, por defecto, lo va a hacer de manera automática. Hay maneras en este SDK de cambiar ese comportamiento, pero de momento quedaros con la copla de que él, dependiendo de la instrucción que le mandes, va a seleccionar de entre las funciones que tú le pases para usar, la más adecuada para darte la respuesta. Y también decidirá si la usa o no la usa, porque, por ejemplo, si le estás preguntando hacer, por ejemplo, una exponencial o un factorial y no tiene una función, pues en vez de utilizar una función de las que le pasas, utilizará sus propias capacidades y no utilizará las funciones que le pasas. Con lo cual, esto nos viene a decir un poco también que si queremos usar este tipo de capacidades que tiene la API, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer y diseñar una serie de funciones que nos ayuden a contestar las preguntas que queremos que responda al modelo. Bien, aquí vamos a tomar un ejemplo que es bastante sencillo. Le damos unas capacidades o unas funciones para poder hacer suma, resta, multiplicación y división. Las documentamos cuanto más detallado esté mejor. Como os veis, los tipos de datos que dan son integer, float, boolean, string y una lista de cualquiera de los tipos anteriores. Y bueno, una vez que creas la instancia del modelo, aquí vamos a utilizar el 1.5 flash, le pasas las tools en una lista con los nombres de las funciones. Bien, y esto pues ha creado una librería, una librería de funciones que son las, digamos, las tools, como ven, está bien especificado aquí. Y como os digo, es el mismo concepto, los que seguís, sois habituales en el canal. De esto hemos ya hablado en la serie de Lanchain. Y ahora lo veremos también en la serie del Semantic Kernel de Microsoft. Y es el mismo concepto, exactamente lo mismo. Las tools son darle unas capacidades extras al modelo. ¿Para qué? Para hacer cualquier cosa que se te ocurra. Puede ser un tool, puede ser el acceso a un API que sea interna, que no esté declarada. Y tú le enseñas, pues mediante una función, cómo tiene que acceder a ese API. O sea, le puedes poner una, diseñar una función que sea, digamos, leer o mandar una petición al API y analizar o parsear la respuesta que te da. Bien, aquí lo he dicho, el concepto es prácticamente el mismo. Bien, aquí esto está diseñado esencialmente para el tema de chats, ¿no? Esta funciona también con los prompts, con el típico prompt, una instrucción y sin memoria, pero lo puedes utilizar también en una sesión de chat, ¿no? Entonces, el modelo de funcionamiento por defecto va a ser que, bueno, más que por defecto, esto lo, perdón, lo tienes que activar, es que le digas al modelo, lo más sencillo es que de las funciones que le pases, que las utilice automáticamente si ve que son de utilidad para darte la respuesta. Aquí he diseñado un prompt, que es, bueno, son dos, le digo que es un calculador inteligente y le paso una sentencia, ¿no? Le digo, creo un problema y le digo, y le hago dos preguntas, ¿no? Y le pido que me responda, por ejemplo, en este caso le digo que he comprado 57 botellas de vino, esto es una barbaridad, cada cajas de vino, cada una tiene 10 botellas, el precio de coste es de 5 dólares, pero si compro más de 30, entonces el precio individual se reduce a 4 para todas ellas, ¿no? Entonces le hago dos preguntas, aquí estoy testeando, como veis, un poquito también del chain of thru, para ver cómo, si esto ayuda o no ayuda, podríamos hacer la, esto es una prueba que os dejo que la hagáis vosotros y ya me diréis, sin activarle, sin pasarle, o sea, crear un modelo, el modelo 2, aunque lo podemos hacer aquí también, es un segundo, podemos hacerle la misma pregunta y decirle aquí, en modelo 2, sin pasarle las tools, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para verificar si el modelo con las tools va a generar una respuesta más adecuada que sin el mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar esta, ¿de acuerdo? Y aquí, como veis, le vamos a decir al modelo que tome las funciones cuando él las necesita, cuando él crea que las necesita y le pasamos el prompt, ¿no? Y ahora pues tardará un segundito, ¿vale? Y si no me equivoco, bueno, pues aquí este campeón se ha equivocado, porque, vale, el número de botellas está correcto, 30 botellas, 2.000, o sea, 654 botellas, o sea, son 30 botellas exactamente, bueno, aquí ha hecho la suma, bueno, hay dos formas de resolver esto, aunque aquí le estoy diciendo en la instrucción que todas se convierten en principio, una vez que has pasado de 30, el precio individual de todas ellas se reduce a 4, con lo cual este aquí no lo tendría que sumar, tendría que simplemente hacer un cálculo de, quizás, hemos inicializado el modelo, sí, bien, pero bueno, en principio vamos a ver que es lo que nos, o sea, tenemos 57 por 12, que son 684, esto lo calcula bien, y luego aquí creo que se lía un poco este, esto, 30 botellas a 150, 684 menos 30, 654, 654 por 4, 2.166 más 150, 2.766, el cálculo, en principio, está equivocado, porque el cálculo debería de ser 2.736 acorde al polón, no obstante, creo yo que también, yo no soy un English native speaker, entonces puede ser que esto no lo interprete correctamente debido a un defecto por mi lado, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí otro chat 2 y vamos a ver qué es lo que nos, qué es lo que nos contesta, no le pasamos nada porque efectivamente el modelo no tiene funciones en este caso y ahora mandaríamos por chat 2 respuesta 2 y la imprimimos, me asustaría, o sea, me resultaría, a ver, pues fíjate, hace el mismo cálculo en principio. Bien, no obstante, aunque veáis que es el mismo cálculo, lo que vamos a ver aquí es, posiblemente esto no le está siendo de ninguna ayuda al modelo, lo que quería que vierais en todo caso es como qué es lo que está pasando por debajo, ¿no? En la historia, porque a lo mejor en este caso no es que se adapte lo suficiente a lo que queremos hacer, pero os puede dar una idea de cómo serviría para otros casos, ¿no? Entonces en el objeto chat session history tenemos un detalle de todo lo que pasa, y si lo ejecutamos ahora, vais a ver cómo en el que le hemos pasado las funciones, cómo ha utilizado las propias funciones que le hemos pasado como tools. Si veis aquí, lo primero que hace es utilizar la función multiply con los argumentos 57 o 12, o sea, interpreta en el lenguaje natural que le hemos mandado y elige la función que más se adapta, que mejor se adapta a esa necesidad. En este caso lo ha hecho correctamente. Entonces dice, I bought, compré 684, con lo cual luego hace una multiplicación para sacar, usando la función multiplicación, para sacar el precio de lo que le cuestan 30 al precio de 5. Luego tienes la respuesta, luego utiliza la función sustracción, obtiene una respuesta, úsala, o de nuevo la multiplicación para calcular el precio de las restantes a 4 y luego añade el resultado de las botellas a 4 con el resultado de las botellas a 5. O sea, la idea es que veáis cuál es el proceso de cómo utiliza el API, que es exactamente el mismo que utiliza LandChain cuando utilizamos tools en esa librería. Bien, vamos a utilizar otra función para que veáis que no sólo se reduce a cálculos matemáticos, sino que aquí le pasamos una serie, digamos, de funciones que, como os digo, aquí en la lógica que tenéis dentro de la función, pues podéis tener cualquier cosa. O sea, esto es libre imaginación, ¿no? Aquí pues le pasamos una función que la definimos como GetFullMenu. O sea, el nombre de la función es bastante importante, sobre todo porque el modelo lo que va a hacer es machear, o sea, lo que interpreta del lenguaje natural con los nombres de las funciones y la descripción que pones en la documentación va a buscar la que más le interesa, si es que le interesa alguna de ellas, con lo cual, si hay una función, como en este caso, que se llama GetFullMenu, la quieres utilizar en él como una función, pues dale un nombre que indique, como se dice, lo que hace. Si le dieras aquí, pues obtener, no lo sé, los listados de teléfono, pues y le pides los menús, lo que contiene el menú, pues no te lo va a sacar, ¿no? Aquí buscar los ítems vegetarianos y lo que pasa cuando entras al restaurante, ¿no? Esto es un ejemplo bastante tonto también, pero bueno, es para que se vea lo que, cómo funciona. Aquí volvemos a crearlo, el modelo, le activamos el que automáticamente decida el modelo cuando usar la función y le preguntamos qué ítems tiene el menú de Gemini, ¿no? Y él te contesta, obviamente. Y aquí volvemos a ver cómo, qué es lo que se ha ejecutado, los pasos que se han ejecutado. La pregunta, el modelo elige la función, el usuario, en este caso, se hace una invocación a la función y te retorna los elementos que tienes diseñados en la lógica de la función y luego con esos elementos se vuelven, se retornan al modelo y el modelo te construye una respuesta fina. O sea, aquí tenéis un poco el workflow de cómo funciona. Podéis, ¿eh? Mandas una pregunta, el modelo responde con una función, con una llamada a una función, el usuario ejecuta esa llamada a la función, le responde con el output al modelo de vuelta y el modelo con lo que le ha respondido y la pregunta original y la historia, en este caso, que haya en el chat, pues te va a construir una respuesta final. Si en vez de activar el function calling a true lo activas a falso, ¿esto qué va a hacer? Pues que el modelo no genere automáticamente una llamada a la función más adecuada de las que tiene disponibles. Solo, digamos, sabe que las tiene y te hace una proposición pero no la llama. Entonces, eres tú el que manualmente luego vas a tener que invocar esa ejecución con la respuesta que te ha dado el modelo. Hay que crear una especie, digamos, de memoria de respuestas, de funciones a usar que las irás utilizando en las llamadas, en posteriores llamadas que hagas al modelo. Esto no es muy práctico. Lo mejor, en principio, yo esto solo lo dejaría en un modelo de bug de que estuvieras, digamos, analizando si tiene un problema tu chain, porque esto en definitiva es una chain, pero bueno, si tuvieras algún problema en la invocación de las funciones y quisieras analizarlo. Aquí te damos una solución de cómo lo harías de esta forma manual. Lo dicho, si vas a pasarlo a producción o una cosa que sea automatizada, el método adecuado sería el auto. En este caso, es true, perdón. Que automáticamente decida el modelo qué función usar y que te genere la llamada para que se pueda ejecutar. Esto sería, como veis aquí, esto es automático. No hay que hacer nada, no hay que, digamos, retroalimentar o hacer una segunda llamada de una forma manual. Luego también se permiten hacer llamadas secuenciales o en paralelo. Esto ya lo hemos visto en el ejemplo número 1. Como iba utilizando todas las que tenía disponibles hasta que te da un resultado final. Aquí estamos haciendo otro ejemplo diciéndole qué ítems tiene el menú y de cuáles de ellos son vegetarianos. Si lo analizáis aquí, qué es lo que ha pasado. Primero llamamos a que me dé el menú, le responde la función con los ítems del menú y luego llamas a la función obtener la parte vegetariana de ese menú. Y con eso el modelo construye la respuesta final. Si te, como veis aquí, son margarita pizza y ex plan parmesano. Esto sería que lo primero que ha ejecutado ha sido obtener el menú, que obtienes estos, y luego hay una segunda llamada a fin, find vegetarian items. Y te da los de la lista que le pasas en la primera llamada. Solo elige, como veis aquí, la entrada de esta función es una lista de strings y de esta elige solo los que, como se dice, los que, bueno, esta función, la verdad que está hardcoded, pero bueno, podría tener una codificación más compleja llamando a otras funciones o a otras fuentes externas, lo que se os imagine, para poder construir adecuadamente la respuesta. Y lo último que vamos a ver es aquí lo mismo. Hacemos una, estás fuera de la tratatoria y quieres saber los ítenes del menú, ¿no? Y entonces, bueno, pues haces una ejecución y aquí está claro que va a llamar también dos funciones. Una es la de entrar al restaurante, que la tenemos definida aquí. The door swings open and making a loud noise. Esto es lo que nos va a responder el modelo. Y bueno, aquí creo que el modelo, bueno, por defecto, si no me equivoco, tiene 1,6 de temperatura. Podríamos bajársela un poco, pero bueno, en principio te devuelve lo que ha obtenido de la llamada a la función enter restaurant y una vez hecho eso invoca la función getFundMenu. Y con las dos cosas te construye la respuesta final. Muy bien, el tipo de función CaliMode, que lo he dicho hasta ahora, está el auto, que esto lo puedes también modificar, en el cual, como te digo, el modelo decide si va a usar la función o no en la respuesta que te va a dar. Esto, como os digo, lo hace analizando tanto el nombre de la función, como los parámetros de la función, como los... el contenido de la documentación de la función. Luego tenemos el modo any, en el cual el modelo siempre va a elegir una función para usar. Esto, en cierta manera, tiene un poco de peligro porque puede usar una función que no desees que usar. Pero bueno, en determinadas circunstancias, como te digo, siempre te puede servir en algún escenario. Esto es auto, decide si usa o no usa, any, le obligas a que use una de las que tiene disponibles, y none, que no use ninguna, simplemente que use el lenguaje natural y no use las funciones. Y aquí, pues en principio, os doy una serie de ejemplos. Aquí creamos una función para configurar el modo y utilizamos el modelo con los distintos modos. Modo none, en el cual, pues obviamente, no hace ninguna llamada a las funciones. El modo auto, que el modelo elige, cuál es... qué funciones utilizar. Como veis aquí, está utilizando GetFoodMenu y solo utiliza esa, en este caso, porque no hay otra más adecuada. Qué menú tiene pasta dices, no está llamando a la siguiente, o sea, en el momento que encuentra algún modelo que tenga pasta, como Spaghetti and Meatballs, pues ya te va a retornar una respuesta. Y el último, que es Any, que entonces, aquí, enter tratatoria, o sea, entras en la librería, perdón, le mandas un mensaje que en principio, en principio, le estás, como se dice, puede utilizar una de las, una de las funciones que tiene, pero, en un momento dado, pues tampoco la usa adecuadamente, en este caso, va a elegir la, como se dice, de las que tiene disponibles, elige la adecuada, y en este caso, si se las limitas solo a una, como veis aquí, le estamos pasando en el config tool, la lista de, de funciones que, que va a usar en, en esta llamada, veis que, que va a usar la única que tiene, e incluso, pues manda un argumento, que es el Lance, que no está ni siquiera incluido en el, en el, en el propio PRON, por eso os digo, que el, el modo Any, hay que manejarlo con cuidado, porque, puedes obtener un resultado, que no sea, el, el que esperabas, no, pero bueno, está ahí, hay que saber, qué es lo que hace, y, usarlo, si nos interesa, o no nos interesa, y bueno, pues esto es todo, la verdad que, que bueno, el API, sorprende, porque han implementado, bastantes cosas, la verdad que el modelo, es muy potente, el, el Gemini, tanto la versión 1.5, flash, como la, la 1.5 pro, son modelos muy potentes, y esto que es, en principio, un, un workflow, que estamos utilizando, es algo que, como os digo, es algo que ya es, no voy a decir que, eh, común, eh, porque tampoco es que haya muchas librerías, de, del tipo, chain, como Lance, o Lama Index, sino que es una, una funcionalidad, que bueno, supongo que han visto, que otros, otros proveedores, otras librerías, la están ofreciendo, y ellos, eh, Google, la, la ha implementado, como parte del, del propio SDK, lo cual está muy bien, al fin de cuentas, pues es dotarle al, al LLM, de una serie de, de, de capacidades, que en principio, puede no llegar a tener, aunque como habéis visto aquí arriba, con el, con el propio, eh, llamando al propio, modelos, y las herramientas, en algunos casos, también es cierto, que esto era muy sencillo, o sea, es, posiblemente, si utilizáramos, eh, un, 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 bastante más complejo, con, con llamadas a, a funciones mucho más complejas, pues obviamente, no te sabría, no te lo sabría resolver, como es el ejemplo del, del propio, aunque sea muy sencillo, también el de la tratatoria, o sea, si tú, le pasas, creo que tenemos un ejemplo por aquí, si no me equivoco, eh, no, no lo tenemos aquí, sí, no, no lo tenemos, eh, así, aquí lo tenemos, si no le pasamos las funciones, le preguntas cuáles son, eh, en este caso, digamos que le estamos dando, creando un contexto adecuado, con las propias funciones, en este caso, tú le preguntas aquí, al modelo, y te dice, yo no tengo ni idea, que es el, eh, el menú de, de esta tratatoria, que esto no existe, es algo ficticio, con lo cual, te, te pide que le pases el, el contexto, lo he dicho, es una forma de ayudar al modelo, con, 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 una serie de, de, de capacidades, que pueden ser todo lo que, lo que te lleve tu imaginación, para ayudarle a darte las respuestas adecuadas, en un contexto concreto, en un contexto concreto, y muy bien, pues, eso es todo, eh, os voy a subir ahora, el, el, el notebook, al, al repositorio, le, lo podéis luego descargar, ejecutar y ejecutar en vuestro entorno, eh, personal o privado, y, y, y bueno, y ver cómo funciona, podéis crear vuestros propios ejemplos, echarle un vistazo a la documentación, no es que venga muchas más cosas en la documentación, viene algún ejemplo diferente, pero bueno, podéis probar y, y enseñaros vuestros propios prompts también, o vuestras propias funciones, y ver cómo, cómo funciona todo esto. Muy bien, lo dicho, eso es todo, espero que os haya gustado, y, como os digo siempre, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal, si no estáis ya suscritos, y compartir con amigos y colegas, para que pueda crecer el canal en YouTube. Thank you very much, o gracias, hasta pronto.